Espera mi amor Me dijiste tú No te subas a ese vagón, no, no No te alejes de mi vida amor, no, no No te vayas, espérame por favor Espera mi amor Y llegaste tú Te abrazaste, me dijiste tu corazón Te abrazaste, me llegaste de pasión Me amaste como nadie me amó Y llegaste tú a mí Me cambió la vida Llegaste tú a mí Tu mi fantasía Llegaste tú a mí Me cambió la vida Llegaste tú a mí Tu mi fantasía De amor De amor En vivo Mezclando DJ Dani Ven Acariciarme Toda la piel Quiero tenerte Conmigo otra vez Hacerte mía Hacerte mujer Mi vida Ven A enamorarme Dame placer Así desnuda Así desnuda Sedúceme Y gota a gota Derramante Sobre mi pie Llamame Tu corazón Dame mujer Sedúceme Quiero beber Toda tu miel 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 Quiero tenerte Otra vez Llámame Tu corazón Da mi mujer Sedúceme Quiero beber Toda tu miel Dame placer Toda tu miel 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 Música Maldita la hora en que te conocí Maldito es el momento en que me enamoré de ti Maldita la palabra amor, maldito el sufrimiento Sé que ya estás aquí Maldito es el dolor que llevo aquí en mi alma Por eso hoy Te pido ayuda para olvidarte Te pido ayuda para no llorarte Te pido ayuda para olvidarme de tus besos y tus caricias De todo tu amor y la pasión que había entre tú Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que... Yo no intento discutirlo, no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte estás segura A veces que me estoy sintiendo solo Porque con las cosas sonrisas no van de fin y fin Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho amor Que mi novia más sabes que se llaman tú Solo por eso me deshacerme en tu dolor Para sentirte un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que aquí también te he perdonado En cambio tú, si lo siento no te quiero Y si me vas con esta historia entre tus dedos Son las cinco de la madrugada Y todavía no puedo dormir Hace calor que josa hasta la almohada No hago otra cosa que pensar en ti Ya van dos meses desde aquella tarde En que nos vimos por última vez Mi lengua como siempre mi enemiga Se hizo cuchillo y te lastimé Y ahora lloro porque te extraño Y ahora lloro Aún te amo Y ahora lloro Y me arrepiento Y ahora lloro Y no me animo A pedirte que vuelvas conmigo Después de tanto caminar Ni cerca estoy de olvidar No puedo sacarte de mi mente Quiero empezar una nueva vida Sin vos, pero sin vos Hay dolor Me mata saber que ya nunca vas a volver Pido por última vez Que a mí te entregues mujer Te quiero besar Te quiero amar Te quiero dar Quiero que te pongas loca Solo dan un beso en tu boca Quiero que me abraces fuerte Y no te vayas de mí Sé que eso no te importa Pero no me queda otra Regálame una noche más Una noche más Una noche más Una noche más Te quiero besar Te quiero amar Te quiero dar Quiero que te pongas loca Solo dan un beso en tu boca Quiero que me abraces fuerte Y no te vayas de mí Sé que eso no te importa Pero no me queda otra Regálame una noche más Una noche más Te quiero besar Te quiero amar Te quiero dar Cumbia Cumbia Ay, cómo sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo Me dejé Sin darme cuenta de tu amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Ah, ah, ah No decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Sé que aún no puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Sin tu amor me estoy muriendo En tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Y quiero regresar contigo Y mi alma ya no encuentra Mi libro Ay, cómo sufro al recordar Entonces siéntate Tranquilízate Al fin ya estabas aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Te esperabas ver Un desconocido Que te escritó un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso Apasionado Que te dio una cita En ese hotel En ese hotel Te esperaba Y apaga la luz Y apasionizarte Y es mi amor Como lo haces Con esos amantes Te juro por Dios Que es la última vez Que te burlas de mí Que me engañan Y fueron mis manos Los que escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Y es mi corazón El que llora de afuera Por dentro Pero te dejo Y me marcho Así es Mi amor Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te negas Y si te busco nunca estás Si ya no te sirvo Mátame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Hacete valer como mujer Yo te quiero mucho Lo sabes Pero conmigo no jugues Si ya no soy Tu gran amor Mejor me voy No aguanto más Ándate No vuelvas Déjame en paz Porque tus mentiras Me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo No aguanto Ándate No vuelvas Déjame en paz Porque tus mentiras Me hacen mal Prefiero quedarme solo Solo No me sirve si no veo Palmas arriba Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo Y me ha contado cosas de ti Una cartita le llevó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu rayón Cada letra que hay de ti Parte, parte, mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu tradición Cada letra que hay de ti Parte, parte, mi corazón Y si te vas No habrá nadie aquí ¿Para qué puedes hacer a mí sentir? Es que yo estoy Muriendo por amor Sin ti No puedo más seguir Y no, papá Esa Yo lo tenía Papá Como Cielo 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 Desde el barco Que navega por tus ojos Naufragar por siempre En esos mar de tu rostro Sabes que te quiero Y que ya no puedo más He intentado todo Y no te puedo conquistar Y si algún día Yo soy parte de tus sueños Quiero que me digas Que será cuestión de tiempo Como duele que esto ya no puede funcionar Contigo la luna yo podría conquistar Y si te vas No habrá nadie aquí ¿Para qué puedes hacer a mí sentir? Es que yo estoy Muriendo por amor Sin ti No puedo más vivir Cumbia norteña Un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Y que me loco con sus encantos Ay la amo Y por ella voy Adolorido del corazón Ay este dolor Ay este dolor Ay este dolor Lo tengo por ella Ay este dolor Ay este dolor Es de tanto amar Ay este dolor Ay este dolor Ay me faltará Ay este dolor Ay este dolor Solo ella lo curará Un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor Es un dolor Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Ay la amo Y por ella voy Adolorido del corazón Ay este dolor Ay este dolor Ay este dolor Lo tengo por ella Ay este dolor Ay este dolor Es de tanto amar Ay este dolor Ay este dolor Ay me faltará Ay este dolor Ay este dolor Lo tengo por ella Ay este dolor Ay este dolor Yo te miro, tú me miras, te conozco, me conoces, ¿qué me pasa? Yo me muero, tú me matas Tú me tocas, te provocas, tú me provocas, ¿qué te pasa? Tú te exatas y te exaltas Y vuelan, vuelan, tú te entre mis brazos, mujer Mi cuerpo calma tu ser, quiero entregarte placer Y vuelan, vuelan, mi piel, entre tus brazos, mujer Tu cuerpo calma mi ser, quiero entregarte placer Y vuelan, vuelan, mi piel, entre tus brazos, mujer Calma mi ser, quiero entregarte placer Hoy estoy llorando por ti, amor Y sé que no podré sacarte de mi mente Hoy estás llorando por ti, amor Y sé que no podrás sacarme de tu mente Y llora, llora, porque no puedes estar sin ti Y lloro, lloro, porque no puedo estar sin ti Y llora, llora, tú me alejas así de mí Y lloro, lloro, porque jamás yo te mentí Solo quiero más de tu amor Dame más de tu corazón Solo quiero más de tu amor Dame más de tu corazón Oh, 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 oh Todo es mentira, todo es engaño, nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño, nada más Estás fingiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño, nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora Oye mujer traicionera, yo soy Américo Así es Siento que te quiero, de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas Siento que te amo, de tal manera que me falta todo cuando tú no estás Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias llenas de emoción Todo era mentira, que yo era el único con el que compartías tu amor Traicionera No puedo arrancarme con cariño, que yo quiera Traicionera Así es Quiero que todos hagamos ¡Vuelva! ¡Sí, sí, sí! Princesa 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 El amor El amor me está matando El mismo amor que nos unió En vivo, mezclando DJ Dani Yo soy, Américo ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero sé que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero sé que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y con mucho cariño Para mi mejor amigo Belvin Corazón Américo Con cariño para él Me mandas un parter de matrimonio Con tu calita en la pasta Donde dices que te casas Me pides que te aparte de mi mente Y cómo podré hacerlo Si tú siempre estás presente Seré el primero en llegar Seré el primero en besarte Seré el primero en desearte La felicidad Mi corazón está llorando Todos me están sonriendo Y por dentro estoy muriendo Porque de otra y es tu amor De la boca para afuera Es lo que te estoy diciendo Lágrimas que todos curan Que son solo de emoción Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada De nada Infiel Fue difícil entender Que ya no me querías ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! Haberme entregado Tanto A ti Fui cayendo en cada una De tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Quiero decirte lo oído Tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás me falta el aire Que eres la razón de mi existir Amor por favor, nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Hasta ayer no vivía la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad Combatí cada ardiente deseo por ti, amor Y así descarté mi pasión por rencor Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Me perdí por el mundo Buscando saciar mi sed No entendí que era solo tu amor Que faltó Quiero hacerte el amor Y enredarme en tus brazos de nuevo Y beso a beso encender el fuego Que en tus labios yo sentí Y aquí estoy Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel Sigo fiel Música Música Gracias por ver el video.